Horóscopo de Leo para hoy, domingo, 31 de marzo de 2024 No es tu culpa que tu personalidad resulte a veces desbordante para los demás, pero en algunas ocasiones podrías controlarte un poco para evitar acaparar toda la atención. Vivir a tope durante mucho tiempo seguido puede causarte problemas de salud derivados no solo del cansancio sino del maltrato a tu organismo. Baja el pistón. Piensa a largo plazo, no te quedes en los detalles del día a día. Si levantas la vista podrás ver un futuro alentador que solo espera a que te dirijas por el camino adecuado. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.